Hola, mi nombre es Inma Penitas y yo he comenzado a leer el primer fragmento del segundo sexo, de Simón de Beauvoir. Primero de todo, daros las gracias a todas las que os habéis ofrecido como voluntarias para llevar a cabo este bonito proyecto y contaros que he elegido dentro de esta primera parte del libro, de la introducción, una frase que me ha gustado mucho para convertirla en un dibujo. Esta frase es, conocemos más íntimamente que los hombres el mundo femenino, porque en él tenemos nuestras raíces. Me ha gustado imaginarme un dibujo de un árbol que representa la genealogía del feminismo, las raíces serían los inicios, las ramas seríamos nosotras, y el crecimiento, pues todo el conocimiento que compartimos y disfrutamos, como será ahora el caso de la lectura colectiva de este libro. Espero que lo disfrutéis tanto como yo y que sea una herramienta didáctica y de conocimiento para compartir en cualquier ámbito. Y bueno, espero también que esto sea el comienzo de una gran amistad. Y muchísimas, muchísimas gracias por todo. Seguimos adelante. Gracias.